¡Gracias por continuar con nosotros en Buena Noche Joven! Hoy en nuestro panel nos acompaña un chico muy talentoso del Cibao. Él es animador, locutor y de lunes a viernes. Lo puedes escuchar a través de Mortal 99.1 FM en su espacio Chúvala a los Perros. Recibimos en Buena Noche a Robin Sofoque. ¡Eso! A nosotros el ladrar indiscutiblemente no nos queda muy bien, pero sí nos queda bien reconocer el talento, el trabajo, la disciplina y la constancia de este joven que viene haciendo un camino desde hace mucho tiempo basamentado en el respeto y con un toque único y diferente. ¡Bienvenido con un aplauso! ¡Bienvenido! Gracias por la invitación aquí a Buena Noche Joven DJ Robin desde Mortal 99.1 y Chúvala a los Perros. ¿Tú estás tranquilo? ¿Te sientes relajado? Siete años ya Chúvala a los Perros. ¡Ay, Dios mío! Tanto cátedra, mi amor. Siendo dueño absoluto de 5 a 6 de la tarde. Tú sabes que antes de iniciar, las chicas tienen varias preguntas para ti que sé que vas a responder, como sabes hacerlo, de manera clara. Sin embargo, quiero hacerle aclaración que este segmento del panel se creó y se diseñó para reconocer el trabajo de los jóvenes. Esto es una forma de decirte que lo estás haciendo bien, que lo sigas haciendo bien y cuáles son los trucos que te han funcionado. Es justamente lo que vamos a dejar claro en esta conversación. Así que yo espero que te sientas relajado y que estés cómodo, porque hoy nosotros te vamos a chubar los perros. No, tú dijiste que te teníamos acorralado aquí y no es así. Sí, me metí en el medio aquí. Bueno, vamos a arrancar y hace unos minutos hablábamos fuera del aire. ¿Por qué la radio y no la televisión? Bueno, mira, tú sabes que muchas personas me preguntan eso, pero mis inicios fueron en la televisión. ¿Pero por qué no te quedaste en la televisión? Tú sabes, cambios en aquellos tiempos, 15 años atrás, tú sabes que la televisión estaba un poco... Y en la radio uno tenía cierta seguridad, vamos a decirlo así, para no decir los términos. Pero tú sabes, tú sabes. Se va a cuidar. Se tambaleaba mucho. Entonces, en la radio ya había algo más seguro. Ahí empecé a trabajar lo que es la música urbana, que me apasiona muchísimo también. Fui logrando mi nombre, seguí haciendo mis actividades, animación de eventos desde aquellos tiempos. Y me quedé en la radio. Tú tienes feeling para la televisión. Sí, nadie sabe. Él le va a ir a dos cosas, entiendo yo. Sí, me han hecho propuestas, pero... No hay un balance en la propuesta. Lo dijimos ahorita. Tú sabes que la televisión demanda mucho. Ay, sí. No, pero algo muy particular que es resaltar de tu carrera. Yo creo que tienes ya 15 años, según informó un pajarito por ahí, en los medios de comunicación. Iniciaste con una farándula caliente, metiéndole al bloque en esos tiempos. Y todavía el día de hoy lo haces. ¿Cómo ha cambiado esa farándula del ayer, por decirlo así, a la que se está haciendo hoy, chubándole los perros a la gente? Bueno, mira, en aquellos tiempos cuando yo elaboraba en el programa de 5 a 6. Ay, con Jan Carlos. Y en el 55, no. Cuando lo cogió Brailing, que era más urbano. Ah, ok. Sí, uy, Jan. Que ha pasado varias etapas. A otro nivel, a otro nivel, sí. Y yo recuerdo que en esos tiempos ya los dueños del circo estaban, pero tenían, qué sé yo, algunos cuatro o cinco años. No era tanto. Y nosotros hacíamos una farándula picante. Incluso era hasta planeada. Yo le decía, mira, pásame tal cosa cuando yo esté hablando tal tema. Oye, yo llegué hasta a cortarme una vez de un artista urbano, y aquí ni recuerdo el nombre. Que yo rompí el cirí así, lo extrañé. Ay, Dios mío. Pero una cosa. Le metió el bloque. A un nivel de creatividad. En ese tiempo. Pero tú sabes que ahora la farándula está mucho mejor, pero ya lo están llevando. Tú sabes que los vivos aquí andan dañando todo. Sí, lamentablemente. Para bien o para mal ya no se mide tanto el talento, sino la cantidad que pueda generar. Y las figuras ahora, aunque aquellos tiempos eran picantes. Yo recuerdo que una vez tuve unos encontronazos. Es verdad. Con ciertos artistas. Pero ahora no son picantes, ahora son ñoñas. Mentira. Tú sabes que yo quería preguntar. De cristal. Claro. Ahora no son picantes, ahora son ñoñas. No, no. A van y te vuelan allá mismo. No, no te creo. Que yo quería preguntar algo bonito. Y lo voy a preguntar más adelante, pero ya tú me diste el pie para la siguiente pregunta. Desde tu punto de vista, que es muy amplio y creo mucho en él, ¿cuáles son las figuras más ñoñas del Cibao actualmente? Que tú entiendas. Bueno, tú sabes que el que era el más ñoño, llevándote a esos chivos, era crazy. Ya crazy está más tranquilo. Ay, mi amigo. Tú creada. Sabe lo que es el negocio, ha entendido todo eso. ¿Tú crees? Y ya lo ha cogido más chile. Y le mete al bloque también. Y también le mete al bloque. ¿En tu caso qué opinas? ¿De crazy? De crazy. Que lo valore, lo respeto muchísimo y le agradezco mucho. Porque le mete al bloque Robin, él con crazy. Sí. Pamela, por favor. Pero de los medios de comunicación tradicionales, dígase de la radio y de la televisión del Cibao, ¿quién tú entiende que es poco ñoño? No me metáis ahí, hay mucho. Dije que son ñoñitos, pero yo no. No. ¿Quién tú entiende? De aquí de Santiago no. Tú sabes que, pero eso va más adelante, porque producción me está informando que hay una carpeta misteriosa, que más adelante me la van a traer, con una modelo exclusiva. Pero yo quiero preguntarte, en los últimos años hemos visto cómo muchos proyectos de radio han surgido. Lamentablemente, desaparecen de la noche a la mañana, porque hay muchos factores que inciden para que un proyecto pueda permanecer y pueda perdurar en el que yo quiero. Tú tienes siete años de manera ininterrumpida. ¿Dónde está la clave? Déjame darte el truco. Siete años con chúvales los perros, de manera ininterrumpida. Ocho años en el grupo de medios telemicro. Oye, ahora. Pero haciendo radio, ya yo tengo unos catorce años. Catorce. Casi nada. Haciendo radio. ¿Y dónde está el truco? En el manejo, en las ventas, en que los comerciantes creen en ti. ¿Cómo tú lo haces? Porque si bien es cierto, un proyecto puede durar uno o dos años. Ahí, a cotillas récord. Pero llega un momento que tú dices, cóchale, no me está dando resultados. Pero siete años es porque realmente, económicamente, te es rentable. Exacto. Sí, sí. Tú sabes que la bendición que yo tengo, y el apoyo que me ha dado el Super Zorro también, es que yo soy empleado de la empresa. Ok. Sí, yo soy empleado de la empresa, y ciertos colaterales que ayudan, aparte de las actividades que yo hago, de la maestría de ceremonia también, y los eventos. Yo siempre tengo varios eventos. Toda la semana yo tengo uno, dos o tres eventos. Pero a pesar de ser empleado de la plataforma, te has hecho, has creado tu nombre, tu figura, que realmente resalta, no solamente en el Cibao, sino a nivel del país. Claro, por eso las discotecas, para muchos eventos, me contratan para algunas maestrías de ceremonia, para grabar comerciales. ¿Tú sabes qué es por la popularidad que he creado en la misma estación? Mira, los talentos jóvenes de la radio usualmente hacen transiciones, ya sea nuevamente hacia la televisión o las redes sociales, e incluso voy a ir a una transición más lejos, se van de su nicho. Suponiendo que te llegue una propuesta, que ahorita estábamos poniendo ejemplos antes de iniciar, a nivel internacional, con un concepto parecido al lechuga de los perros, ¿te irías y dejarías ser pública dominicana? Un concepto ya que la gente lo quiere, que le gusta, por empezar prácticamente de nuevo en otras tierras. Bueno, todo va a depender. Tú sabes que, como dice el dicho, por la plata baila el mono. Todo va a depender y los acuerdos. Tú sabes que a mí siempre se me ha hecho la pregunta y yo le digo, mira que lo que pasa, yo me siento también con el apoyo que me ha dado el super zorro, que es el director de la estación, que tiene que ser una cosa demasiado grande, ¿tú entiendes? Y de todos modos, le pediría su opinión y le digo, mire, me están ofreciendo esto, esto es lo que está pasando y como tú dices, sería algo internacional, tendría que ser un contrato asegurado, porque yo soy muy matemático y a mí no me van a ir. Ay, mi amor, esos numerados. Yo no cojo eso, no, porque tú teniendo algo seguro, tú no vas a decir que no, me voy a ir a alguien, porque por 10 mil pesos, tú no haces nada. No, y que llega un momento a que la paz y se acaban. Sí, sí, hablando de lo mismo de la transición, tú dices que te gusta y que te defines mucho con el género urbano, una transición que se me presentó aquí ahora mismo, ¿tú harías eso de cambiar tu carrera por una carrera musical, tú como artista en el género urbano? Ah, porque tú cantas también. No, porque me asusté. Por eso me quedé frisado, como dice él, porque no, no sé, no, nunca, 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 mira, y yo inicié, lo que pasa es que yo digo 15 años de trayectoria, pero en realidad son más, porque cuando yo inicié Sofoque Music.net, que yo todavía era menor de edad, iba a muchísimos eventos, cubría muchísimos eventos, principalmente los que eran más al aire libre, tú sabes, desde esos tiempos yo vengo trabajando con la música urbana, trabajé muchísimos artistas que en aquellos tiempos se pegaron y yo era parte fundamental del proyecto y nunca me ha llamado la atención, nunca, 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 nunca. Mire, a veces yo relajando hago como organizaciones, porque en el programa también yo hago mucha chercha. Por eso es la pregunta. Yo hablo con DJ Robyn. No, de verdad, el activo tiene un do increíble y tiene esa facilidad de poder caer en gracia, y eso es muy importante. Voy a decir públicamente, es una de las personas que yo entiendo actualmente que tiene una tasa de rechazo muy mínima. Hace alrededor de casi dos años yo pedí varias referencias de él y créanme que todo lo que me dijeron fueron comentarios positivos, muy buenos, de lo disciplinado, de lo constante que es, y eso es importante. Me gustaría preguntarte, y voy a aprovechar la ocasión para hacerlo, llega la oportunidad de reinventar el proyecto de Chubala a los Perros. La vida se trata de cambios, de reinventar lo que funciona, también se debe reinventar para que pueda seguir calando en el gusto popular. Pero quieren que tú tengas una compañera, dígase, una mujer. ¿A quién te gustaría que te acompañe? ¡Wow! ¡Sí, con los perros! ¡Wow! ¡Ay, lo pusiste a pensar! Imagínate, el nombre tuyo con una figura femenina del Cibá. Tiene que meterle al bloque así como él. ¡Wow! ¿Tú cómo que lo consumes mucho, Pam? Yo voy mucho en carretera, entonces, imagínense. Sí, porque tú sabes que tiene que ser una persona jocosa, picante, que fluya. ¿Quién tiene esas características del Cibá. Es jocosa, es activa, es brillante, es completa, lo tienes todo. ¿Quién es? Nada más falta que tú digas el nombre. No sé. ¡Dilo tú! ¿Tú sientes que le estás pensando en alguien? No, no, porque te digo que tú sabes que uno se enfoca mucho en las radios y qué sé yo, que a veces también uno no tiene tanto tiempo para darle seguimiento a cierta figura y que yo te pueda decir, ah, mira, fulana puede hacerlo. Una de las artes, tira ahí. ¿La primera que te llegó a la mente? Bueno, la loba. Yo es la de todos. Bueno, a mí a mí llegó ella. Esa es la respuesta exactamente que él estaba esperando. Tú sabes que aunque la loba no esté allá ahora mismo, pero fueron muchos años que elaboramos juntos y tenemos buena química. Y la loba es bien chévere, muy profesional la loba. Muy bien. Definitivamente. Y fluye muy bien. Sí. Sería interesante el logo. Me estoy imaginando el logo con un lado un perrito y aquí un lobo. Mira, a esa hora sería bastante picante, bastante fuerte. Mira, que hablando de cosas fuertes, en la radio con tantos testimonios, chubándole los perros a la gente que tú escuchas diariamente, me imagino que han llegado historias tal vez que puedan ser jocosas, pero al mismo tiempo que pueden lacerar a alguna persona. Algo que tú recuerdes, que tú sientas que sea atroz, que tú digas, no, pero esto... Lo agarró chuliándose. Ay, Dios mío, señor. Ay, Dios mío. Que le pegó cuerno con el delivery. Pero en algún momento tú, lejos de todo eso, de meter algo que tú dices, cúchale, pero ¿cómo así? No, no, yo le digo, no, espérate, así no, para ahí, no de tantos detalles. Ay, Dios mío. Es que no se puede... No, 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 muy picante. Pero nosotros le tiraron uno, dije que lo encontró en una letrina. Ay, Dios mío. Pero, pero mi amor. Pero haciendo tú sabes que... Ay, Dios. Ay, Dios. Aquí hay niños. Pero eso, tú sabes que ayer, una de las preguntas que más me realizaban, no solamente durante la transmisión de la entrevista, sino también detrás de cámara, todo el mundo considera que para que una figura del Cibao pueda calar y llegar a la cima, al éxito, obligatoriamente debe de irse para Santo Domingo. Sí. Y como mencionábamos ahorita, debe de cruzar el famoso peaje. ¿En algún momento tú lo has puesto en la mesa de irte para Santo Domingo y labrarte un camino quizás más amplio que aquí en el Cibao? Mira, una vez una persona con muchas relaciones en Santo Domingo habló conmigo y me dijo, mira, yo creo que te tengo un espacio en tal lugar. Ay, Dios mío. Mira que a veces son personas que ya más o menos saben y dicen, oye, en tal lugar, en tal emisora, te tengo el espacio tuyo. Y yo le dije, oye, mira que lo que pasa es que yo estoy bien aquí. Tiene que ser algo que tú me ofrezcas y garantizado por lo menos por dos años. Porque yo no voy a dejar lo que yo tengo seguro por irme, dije, aventurar. Tú sabes que ya es otra vida. La vida en Santo Domingo es mucho más cara, aunque hay muchas más oportunidades, pero se complica más. Sí, se complica. Y yo como que no estoy para mucho estrés. Ay, qué buena. Y yo lo cojo chile, de aquí salgo rita y rila. Tranquilo, con tus compromisos y eso. Yo veo una luz roja ahí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, qué pasa. Ah, que tenemos a la carpeta ahora. Ahora, ahora. Pero mientras. Ok, voy a hacer la pregunta. Sí, voy a hacer la pregunta mientras. Sí. Módelo prepárate que te vamos a enfocar. Internacional. Desde tu punto de vista, ¿qué tú le cambiarías a los medios tradicionales en la actualidad? Ay, ay, ay. Bueno, tú sabes que hay que tratar de traer más talento joven. Esto que ustedes están haciendo está súper bien. Hay mucho talento joven preparado, con mucha chispa, que conecta muy bien con los medios. Se necesita mucho de los anunciantes. Ay, sí. El apoyo publicitario, el money, money, money. No es verdad que cuando usted coloca una publicidad en X o Y programa, usted está ayudando a ese programa. Usted se está promocionando. Exacto. Que creen que es una ayuda a la mayoría de los comerciantes. Entonces, muchas veces, y hay muchos programas que son muy buenos, que tienen mucha calidad, y a menos que tenga su cuñita y su cosa, se complica. Ay, ay, se complica mucho. Se complica de una vez. Bueno, la carpeta caliente viene por aquí. Ay, Dios mío. Me informan. ¿Va a entrar la Modena, por favor? Vamos a ver. Pero mira esta Modena. ¿Qué nos trae esta carpeta para chubarle los perros? Está linda. Dale una vez a tu papá, que siempre está pendiente. Muy bien. Ay, ay, ay. Nuestra Modena es la hija de cristal. Muy bien. Bueno, aquí tenemos... Ay, Dios mío. Ay, Ana, cuidado. Esas no son las diez preguntas. Es para el joven. Cuidado. Que un día fui a un programa y me querían a teletrocutar. Ay, Dios mío. Aquí no. Son preguntas que no se pueden pensar mucho. Tú vas a responder. Pero están súper fácil. O sea, vamos a ver. La primera pregunta. Si vamos a imaginar que estás soltero en este momento, no tienes compromiso sentimental con nadie. Pero, ¿te llegó el amor? ¿Llegó Cupido antes de febrero? Sí. ¿Con qué figura del medio femenina de Santiago te gustaría que Cupido te fleche? Ay, Dios mío. Ese está peor que la otra pregunta. Ay, problema. ¿El nombre es? Guau, es que no le estoy dando seguimiento así a ninguna. Pero una mujer femenina. O sea, bueno, una mujer. Sí, pero que no le estoy dando seguimiento. No te puedo decir de qué es fulano. Hay que aclararlo. Es que tú no brechas el Instagram ni nada de ninguna. Tú no donas tu brechadita. Ay, hermano. No me digas, no me digas que algo tu brechas. Hermano, de aquí como que no, no me llega así de que... Ay, Dios mío. Él es un hombre focado. Dime un hombre. No, no. Pues entonces, dime la mujer. Una mujer acá. De cristal o pamela, por ejemplo. Mentira, ya dos no van. Que Víctor son rabiosos. Son niños los Víctor. Los Víctor, los Víctor. Ok. Robinson Sofóquez se complace en invitarle a la boda de él y... Ay, Dios mío. Ay, no. Eso se tenía que hacer con Charles. Se la puse difícil. Para que tú veas que ahí le chubaste lo pez. Es súper feo. ¿Quieres leer una? Me atrevo. No, yo no me la paso. ¿Puede leer? Ok, lee la tercera. No, pero en serio. No sé. Lee la tercera, Pamela. ¿Cómo fue? Ah, pero eso es, de verdad. Ok, a lo que tú vas a leer, ve buscando la que tú quieras. Yo voy a mencionar cuatro nombres y tú voy a decir con esta. Ah, ok. Tú me pongo una opción. Voy. La digo de acá del canal. Ok, voy a poner de varias plantas televisoras. Ginny Martínez. Bien. Kimberly Castillo. Ashlyn o Carmen Muñoz. Kimberly. ¿Con Kimberly? Sí, sí. Ok. Está chévere. Está chévere. Está chévere. Buena elección. Mira, nos cuentan aquí. Esta es una pregunta que vino de nuestras redes sociales. Ay, ay, Pamela. Ay, cuidadito. En el aire, ¿has escuchado alguna vez una infidelidad cercana a un amigo, por ejemplo, a un vecino conocido? ¿Qué has hecho en el momento de escuchar esa infidelidad en el aire? Mira, no te puedo decir de que así, de que tan directo, pero sí de algo que ya yo sé con anticipación. De verdad. Entonces lo tiran en el aire, pero tú sabes que uno le da su mareo, si uno lo conoce, no, espérate, cuidado, no te metas ahí. Y uno lo... ¿Uno marea? Sí, uno le hace su mareo ahí. Va a salir la carpeta caliente a Cristal. Ven, Cristal. La última pregunta. Lea la número 7. Que se le envió a alguien muy querido de aquí. Mira, el otro día pasó allá que incluso se grabó en la emisora de alguien que yo conozco. Ay, Dios mío. Que fue a la emisora a llevarle un obsequio a la locutora de la mañana. Ay, Dios mío. Un detalle, un detalle, pero el tipo, yo sé que le gusta a la tipa. No, que le gusta a la tipa. Se ve bien. El tipo le entregó eso y se quedó así frisado. Ay, Dios mío. No dijo nada. Me muero ahí mismo. Cristal, pregunta 7 para Trovisan. Ok, la pregunta... Esmérate que vamos a ir a concluir. Número 7. Lo voy a hacer así como que muy formal. Ok. ¿Te ha enamorado un hombre en algún momento? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Papá, Dios. No, eso es Instagram, está preguntando. Tú le dices enamorar a que me han escrito algo o que me han saber que le... Y que chúbame los perros. Póngame los perros. Póngame los perros. Póngame los perros. Póngame los perros. Mentira. Ay. O sea, que tú le traes los obvios a las mujeres. Pero del medio también puede ser. Cristal. Ay, perdón, me pasé. Pero sí, repóngame. Y aquí y allá de Estados Unidos. Ay, Dios mío. Bueno. Señores, qué manera de cerrar. Robinson aquí chubó los perros. Pero para que ustedes vean que es un talento integral y que debe, debe de estar en los medios de comunicación. Dígase en la televisión porque ya está en la radio. En este momento vamos a una pausa, productor. Me dice para el apuntador que sí. Manda pausa. Como que tú formas parte del elenco de Buena Noche. Bueno, señores, seguimos aquí en Buena Noche, joven. No te muevas, que luego de la pausa queda mucho más. Tenemos una cocina que está picante, 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 picante. Ya volvemos. No, 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 no. No, 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 no.